Este sábado tuvo lugar en Puerto Calero la fiesta Monkey, primer evento dentro del Open Sunset Fest. El acto se desarrolló en la playa artificial que montó DOEventos con la colaboración de Forteventura Garden en una esplanada del puerto deportivo de Puerto Calero. La juventud pudo disfrutar durante toda la jornada de los mejores DJs y grupos musicales hasta las 12 de la noche. El próximo sábado, 14 de septiembre, con la clausura de los premios del concurso Open de Pesca de Puerto Calero, también se celebrará una gran fiesta con varias actividades, entre ellas los lolas. El domingo 15 será el turno para los más pequeños que podrán disfrutar de varias actividades que combinará el ocio familiar con el entretenimiento y con mascotas caninas.